podemos generar recursos. Una de las referencias que hace el libro de nos veremos en la cumbre de Zig Ziglar, dice que si tú ayudas a la suficiente número de personas a lograr una independencia económica, una independencia financiera, por ende tú vas a ser independientemente o vas a ser independiente económicamente, vas a poder crear riqueza, pero si nosotros no somos capaces de ayudar a otras personas, no vamos a poder generar esa riqueza. Entonces, pregúntate hoy a cuántas personas tú sirves actualmente, no importa en qué área te encuentres, cuántas personas tú puedes servir a través de tu actividad actual, de tu profesión actual, imagínate que tú eres herrero, cuántas personas puedes ayudar a través de tu profesión, si ayudas a suficientes personas vas a ganar una muy buena cantidad de dinero, si eres contador, si eres abogado, si eres instructor en el área fitness o eres nutriólogo, eres psicólogo, no importa a qué te dediques, pregúntate a cuántas personas sirves actualmente. Entonces, si tú sirves a muy pocas personas vas a ganar muy poco, si tú sirves a muchísimas personas vas a ganar mucho, hay una regla muy buena que dice que si contribuimos a la prosperidad vamos a ser prósperos, es una regla que no puede fallar, es algo que siempre está implícito, entonces, de qué manera nosotros estamos sirviendo, de qué manera nosotros servimos de puente para otras personas para mejorar cualquier problema que estén atravesando en sus vidas actualmente. Entonces, si tú sirves, puedes ganar, si no sirves, no vas a ganar. Se oye muy duro, pero pues es bíblico y así es. Tú nada más ponte a pensar qué haces con un instrumento que no te sirve, lo tiras y lo desechas. Entonces, si nosotros como seres humanos no aprendemos a servir y no aprendemos a ayudar, no vamos a ganar la cantidad de dinero suficiente para estar bien nosotros.